Hoy tenemos un Yaki Thai de camarones. Necesitan obviamente camarones, brócoli, coco rallado, zanahoria, zucchini verde, zucchini amarillo, salsa negra, leche de coco y pasta de arroz. ¿Quieren saber cómo se prepara este plato? Aquí tenemos el paso a paso, cita con el chef. Siempre buenos días, mi nombre es Edwin Ramos, soy el chef del restaurante Mai Tai y hoy vamos a preparar un Yaki Thai de camarones. Los ingredientes son camarones, brócoli, coco rallado, un mix de vegetales, zanahoria, zucchini verde, zucchini amarillo, pasta salsa honsín, leche de coco y pasta de arroz. La preparación es, colocamos zanahoria, el zucchini verde y el zucchini amarillo, igual brócoli. Luego colocamos los camarones y colocamos la pasta de arroz. Colocamos salsa honsín. La leche de coco. Y ahora lo emplazamos. Y decoramos con coco rallado. Este es nuestro Yaki Thai, pues esperamos para que disfruten de este y otros platos más en nuestro restaurante Mai Tai.